Enclavado en el corazón de los Montes Firineos, justo entre las fronteras entre España y Francia, se encuentra un país bastante particular por la cantidad de secretos que guarda. A pesar de ser uno de los estados más pequeños del mundo y por consiguiente con menos habitantes, entre estas montañas se acumula la más vasta y absurda cantidad de dinero que cualquier territorio podría tener en el mundo considerando lo pequeño que es. El Principado de Andorra ocupa la posición número 11 entre las naciones más pequeñas de todo el planeta. Tiene apenas 468 kilómetros cuadrados. Es tan pequeña que si la comparamos es tan solo un poco más grande que el territorio del distrito capital de Caracas en Venezuela. Y su población, según el último censo, apenas alcanza los 80.000 habitantes. Otro de los datos curiosos sobre este lugar es que su reconocimiento como país data de 1278, otorgándole también el título de uno de los estados más antiguos del mundo. Pero por más viejo que este sea, hoy en día Andorra continúa acaparando a los principales titulares de la prensa mundial por su economía bastante especial. Resulta ser que este lugar tiene una de las políticas de impuestos más bajas de todo el planeta, lo que la hace demasiado atractiva para que multimillonarios de todas partes que quieran ahorrarse mucho dinero decidan abrirse cuentas bancarias aquí. Sin dejar de mencionar que Andorra fue el refugio que muchos magnates y mafiosos escogieron para esconder sus ganancias del fisco de sus respectivos países gracias al provecho de haber sido uno de los paraísos fiscales más famosos del mundo hasta el año 2011. Sin embargo, para poder disfrutar de todos esos magníficos beneficios tributarios, hay que cumplir tan solo un mínimo detalle. ¿Venirse a vivir para acá? ¿Realmente valdrá la pena cambiar tu dirección de vivienda a este mítico e interesantísimo país por solo ahorrarse muchísimo dinero? Realmente la propuesta es bastante tentadora y justamente eso es lo que vamos a descubrir en este video. Mucho gusto si por casualidad no me conoces. Yo soy Oscar Alejandro y realmente no me lo puedo creer que estoy en este increíble lugar. Quiero darte la bienvenida a El Principado de Andorra y en este momento me encuentro en su capital, Andorra la Vieja. Sin embargo, si te llama muchísimo la atención que por ejemplo en este puente dice Andorra la Bella, es porque si no lo sabías, en este país el idioma oficial es el catalán. Y con eso te quiero dar la bienvenida a el país más pequeño que hemos visitado hasta este momento en la historia de este canal de YouTube. Así que bueno, yo quiero invitarte para que te pongas muy cómodo frente a tu televisor, tu celular, tu iPad o cualquiera que sea el dispositivo que utilices para ver este video porque te prometo que aprenderemos muchísimo sobre este país. Pero al mismo tiempo, esta será una increíble investigación para descubrir si valdrá la pena que nos cambiemos de vivienda a este país solamente por el hecho de ahorrarnos muchísimo dinero en impuestos o simplemente este será el paraíso de las compras. Porque si no te lo había dicho antes, todo y absolutamente todo lo que se vende en este lugar está exento del impuesto al valor agregado. Si quieres mudarte para Andorra para evitar las altas tasas de impuesto de tu país, puede ser que sea una buena idea. Ya te comenté que esta pequeña nación queda entre Francia y España, pero ¿sabes cómo llegar? Pues aquí comienza lo complicado, porque dentro de este territorio no queda ningún aeropuerto. Así que para llegar hasta aquí, solo podrás hacerlo por tierra o a través de un helicóptero. Si no tienes vehículo, la ciudad más grande desde donde podrás comprar un boleto de autobús es Barcelona, en el que un boleto de ida y vuelta podría costarte aproximadamente 57 dólares. La segunda opción es lógicamente irte manejando como lo hice yo. Alquilé un carro en la capital catalana y llegué al centro de Andorra en aproximadamente 3 horas y media. Ahora, si eres uno de los ultramillonarios que viven en este país, seguramente no querrás pasar más de 3 horas en carretera para conectarte con un aeropuerto como el de Barcelona para que a su vez puedas viajar al resto del mundo. Los verdaderos ricos que se mudan para acá pagan helicópteros para salir y entrar de Andorra. Y se calcula que cada viaje en el que pueden caber hasta 4 pasajeros tiene un costo entre 3.500 y 4.000 euros. Esto, si te sobra el dinero, seguramente te parecerá bastante económico. Sobre todo si te quieres conectar con el aeropuerto más cercano en menos de una hora. Entre muchos de los datos curiosos que voy a compartirte sobre este territorio y el más determinante para el resto de los fenómenos que vamos a vivir en este video es que Andorra no pertenece a la Unión Europea. Sí, yo sé que suena demasiado raro que un país que quede dentro de Europa no pertenezca a la Unión. Bueno, pero justamente este pequeñito detalle legal es lo que les permite tener el sistema fiscal que los hace ser únicos. Sin embargo, si entrar a este país supone salir de la Unión Europea, te sellan pasaporte de salida o te piden alguna visa para entrar, eso es justamente lo que vamos a descubrir en este instante. Los detalles curiosos sobre Andorra los comienzas a sentir desde el primer momento que entras al país. Y te quiero contar que en este momento me encuentro en la frontera con España. Eso que se encuentra detrás de nosotros es el puesto de policía y aduanas del otro país. Y te quiero contar que apenas acaban de pasar algunos instantes desde que llegamos a este territorio y me llamó muchísimo la atención que a pesar de que eso que estás viendo es una frontera de la Unión Europea, no te sellan el pasaporte ni de salida, ni tampoco hay un sello andorrano que te controle la entrada. Es rarísimo. Ciertamente si hay una policía española que te da la bienvenida, que te dice como adiós, que el policía te mira para adentro como para chequear el vehículo, pero más nada, lo único que te da la bienvenida es este cartel que en varios idiomas te dice bienvenido, benvenue, benvenut en catalán, como para que no quede ninguna duda de que hemos entrado a un nuevo territorio. En este momento son aproximadamente las 6 de la tarde y si te estás dando cuenta que hay bastante tráfico es porque todos estos vehículos que se encuentran en la vía es porque están haciendo aduana o bueno, están pasando los puntos de control entre un país y otro. Sin embargo, yo que acabo de pasar no sé qué es lo que chequean porque no te dicen absolutamente nada. Así que bueno, estamos disfrutando las primeras imágenes de este país y lo que vemos allá es una bonita redoma. No se diga más, ya estamos en el territorio de este principado y estoy muy emocionado porque estoy seguro que vamos a seguir descubriendo cosas súper interesantes. Como ya te lo mencionaba, llegar hasta acá puede ser bastante complicado. Sin embargo, el principal atractivo para que millones de turistas se echen el viaje es la inexistencia del impuesto al valor agregado. Y es que pudiéramos decir que Andorra es el duty free más grande del mundo. Así es, ¿cómo lo escuchas? En este país no existe el IVA tal y como lo conocemos en la mayoría del planeta. Y es que si nos ponemos a sacar cuentas, si en España se cobra el 21% de IVA y en Francia el 20%, si decides darte la aventura viajera hasta acá, todo te costará aproximadamente el 20% menos de lo que pagues en el resto de Europa. Como te podrás imaginar, esto tenía que comprobarlo con mis propios ojos. Y quiero regresar al punto donde comenzamos grabando este video. Y es que justamente al lado del Puente de París, que es como se llama esa estructura que cruza uno de los ríos más importantes de Andorra, es donde se encuentra este increíble boulevard, donde se ubican los centros comerciales más importantes y las tiendas de renombre, que seguramente son la razón por la cual viniste a este país. Así que bueno, no se diga más y vamos a comenzar a recorrerlo para ver qué cosas interesantes y sobre todo descubrir si valen la pena los precios. Así que acompáñame. Si bien es cierto el IVA está exento en los 468 kilómetros cuadrados que mide este país, el paraíso de las compras se encuentra en el pleno centro de su capital, Andorra la Vieja. The Shopping Mile, que como su nombre lo dice, es un boulevard de más de una milla de longitud, es donde se ubican no solo las marcas más reconocidas del mundo, sino también varios malls, restaurantes y bares, para que, literalmente, tu tarjeta de crédito se ponga a temblar. Iniciando nuestra caminata, me llamó la atención el Centro Comercial Andorra, donde además de caer finalmente en cuenta que este es el único país donde el idioma oficial es el catalán y todo está escrito en esta lengua, en la práctica puedes comunicarte en español sin ningún problema. Así que, sin más, decidí entrar en un supermercado llamado Super U. Bueno, justamente acá en uno de los centros comerciales que se encuentra en el boulevard principal de esta ciudad, se encuentra este supermercado y como ya lo sabes, mi mamá me está acompañando acá, porque no nos podemos resistir para ver qué tal la variedad y sobre todo saber los precios si vale la pena comprar aquí. Bueno, comencemos a darnos cuenta si vale la pena comprarlo. Vamos, pues. Tenemos desodorantes desde 1,99€. Aunque es bastante pequeño, 1,99€ es como el precio normal. Veo, por ejemplo, afeitadoras Gillette a 8,99€. Siento que este es el mismo precio que puedo encontrar en cualquier otro supermercado. Este champú gigante a 2,39€. Ok, no está mal, aunque es una marca que no es muy reconocida. Ajá, algo que me encanta descubrir son las pastas de dientes. En este encontramos esta variedad poco común de extractos naturales a 2,75€ y esta que es la más popular a 1,09€ de euro. Sin embargo, si vemos buenas ofertas en detergente para lavar la ropa, todo este pote está en 4,18€. Hay comida de gato en todas las variedades y presentaciones. Por ejemplo, ¿habías visto esta caja, mamá? A 7,69€. No, desconocida totalmente para mí. ¿Tres jaboncitos a 2,45€? Sí, porque es un jabón muy específico de acá y es como popular acá en esta zona. 2,45€. 5,50€ el kilo de tomate. Este supermercado tiene un espacio que se llama la formallería y no hace falta entender mucho catalán para entender que lo que se encuentra allí adentro son quesos. Y claro, yo supongo que viene de la raíz formaggi, que formaggi es como le dicen en italiano a los quesos. Así que bueno, uff, esto está maravilloso porque puedes encontrar de todas, todas, todas y cada una de las variedades. Aquí están como quesos empacados, vemos aquí en la parte de atrás quesos en su presentación con plastiquito y el olor ni te cuento. Esto está espectacular. Yo supongo que también habrá un área para jamones, claro, evidentemente. Una pata de jamón ibérico está en 339€. Bastante, bastante carita. Esta otra está un poco más económica, en 210€ cada una. Yo sabía que no podían estar muy lejos, aquí justamente al lado de la pernilería están todas las patas de jamón serrano. Y afortunadamente se encuentran mucho más económicas porque, por lo visto, cada una de estas patas de jamón están en 49€ cada una. Me provoca llevarme varias, meterlas en la maleta y comérmelas durante todo el año allá en Miami o en Venezuela. El recorrido por este supermercado ha estado bastante, bastante interesante. Sin embargo, yo siento que los precios no son muy diferentes a los del resto de Europa. No es que vamos a ir a Andorra para hacer mercado porque es que allá los precios son inigualables. Pero bueno, sin duda alguna la experiencia del super ha estado increíble. Así que vamos a seguir recorriendo esta ciudad para ver qué cosas interesantes nos encontramos. Más te vale que vengas preparado con mucho dinero porque caminar por The Shopping Mile puede ser toda una tentación para tu bolsillo. Puedes encontrar tiendas de ropa, de relojes, joyería, tecnología, los comunes duty free que te encuentras en los aeropuertos, en fin. En este recorrido quería encontrar una tienda para que me dejaran grabar y así poder compararte los precios. Sin embargo, mientras encontraba la indicada, no puedo dejar de recordarte que si este video te está pareciendo interesante, dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y recuerda que si te gusta mi trabajo, la mejor manera que tienes de apoyarme es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. No esperes para más tarde, recuerda que es completamente gratis. Bueno, ya que estamos acá en este boulevard, qué mejor manera de comprobar si realmente vale la pena venir a comprar acá que entrar en una perfumería. Vamos a hacer un experimento y hemos solicitado permiso para entrar en este lugar que se llama Julia, Julia, Julia Perfumería, en el que antes de entrar nos han dado un dato bastante interesante que honestamente no me esperaba. Y es que acá en Andorra ya las mascarillas no son necesarias para entrar en lugares internos. Así que bueno, yo estoy triplemente vacunado, tengo pruebas PCR por todas partes. Oye, y aquí me he encontrado con mi mamá. Me trajiste al Disney de los perfumes, qué maravilla. ¿Qué has visto? Todo, 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 estoy enloquecida aquí con todos estos aromas. Pero una pregunta, ¿has visto buenos precios o qué? Sí, en algunos perfumes sí hay buenos precios. Quiero saber de precios, a ver, vamos a hablar, ¿23 euros por ese perfume Hugo Boss? Sí, 23 euros. ¿Vamos a verlo? Sí. A ver, sí, 23,95. Ojo, es el precio final, ¿no? Pero me refiero a que no hay impuestos. No, 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 nada. Guau, sí, de verdad creo que vale la pena porque, por ejemplo, este paquete de mi perfume favorito que es Invictus de Paco Rabanne, no solamente incluye el perfume, sino también el desodorante y una muestra adicional por 54,95 euros. Y fíjate, como lo dicen claramente, que este mismo combo en España costaría casi que el doble, 101 euros. Si vienes a Andorra solo por este perfume, te ahorrarías ya que casi la mitad. Este perfume de Calvin Klein cítrico de verano en 22,95. Está a buen precio, está a buen precio. Ahí está, el perfume favorito de mi mamá, el Miracle de Lancome. Mira la botella en 43,99. Quiero saberlo con tu comentario aquí en la parte de abajo. ¿Qué te parece este perfume en 66,95 euros la botella de 100 mililitros? ¿Está barato? ¿Está caro? ¿Vale la pena venir hasta Andorra para ahorrarse este dinero? Algo que me sorprendió y no precisamente de buena manera es que apenas entras al país no tendrás señal de celular. Y esto se debe a que como Andorra no pertenece a la Unión Europea, pues ninguna de las operadoras de telefonía celular tiene convenios para precisamente tener cobertura aquí. Y de esto te vas a dar cuenta de inmediato. Apenas cruzas la frontera. Porque, por ejemplo, yo que tengo la operadora Vodafone de España, me llegó un mensajito de texto, así rapidito. Recuerda que tu tarifa nacional no incluye el roaming en Andorra. Emergencias 112 y atención al cliente gratuitos. Pero si por casualidad se te ocurre activar el roaming, te vas a dar cuenta de una sorpresa mucho más terrible. Y es que las tarifas aquí son realmente súper elevadas. Mira lo que me dice el mensaje de texto. Bienvenido a Andorra. Realiza y recibe llamadas por 1.69 euros cada minuto. No te explota la cabeza con eso de que hasta por recibir llamadas te cobran 1.69 euros cada minuto. Y también hay una tarifa de 1.29 euros por establecimiento. ¿Qué significará esto? Además de enviar mensajes por 1.29 euros cada mensajito. Además que si se te ocurriera navegar en internet, cada megabyte está en 6.05 euros. Es una locura porque yo que vengo de Estados Unidos, allá en ese país te cobran 50 dólares mensuales por todo ilimitado. Lo de no tener señal de celular en Andorra puede ser un dolor de cabeza bastante inesperado. Porque la sensación de estar en un país aislado del mundo, la comenzarás a sentir de inmediato apenas quieras mandar un mensaje y no puedas. Resulta ser que el no pertenecer a la Unión Europea afecta directamente a los convenios internacionales que la única operadora móvil en el país, Andorra Telecom, pueda hacer con el resto del mundo. Lo que hace que las tarifas se disparen hasta el cielo. Ahora, si tú eres una de las personas que no pueden quedarse incomunicadas, fácilmente podrías comprarte una línea de esta compañía y metérsela a tu celular. Pero prepárate para pagar, quizás, los precios más altos del planeta. Si te metes a la página web de Andorra Telecom, te podrás dar cuenta que no existen los planes ilimitados de datos, y la tarifa recomendada de 30 euros al mes tan solo incluye 12 gigas mensuales. ¿Para qué alcanza esto? Probablemente para 10 días viendo Instagram, TikTok o YouTube, ya se te acabaron los datos y tendrás que recargar de nuevo. Definitivamente, aquí, hasta la señal de celular, es para millonarios. Pero como te podrás imaginar, Andorra es mucho más allá que The Shopping Mile y el furor de las compras sin control y sin impuestos. Vamos a salir de la zona central y a descubrir cómo es donde viven las personas acá en la capital de este país. Porque si aquí viven los multimillonarios, seguramente las zonas residenciales nos podrán a volar la imaginación. Antes de llegar a las zonas residenciales, me quise detener frente a uno de los edificios más importantes de este país. Esto que se encuentra detrás de nosotros es el edificio del And Bank, la sede del banco más importante de todo Andorra. Y como lo estás viendo, está celebrando en este 2022 90 años de banca privada. Y bueno, si hay algo que sin duda alguna marca la historia y la cultura de este país, es el secreto bancario. Que por cierto, hace muy pocos años fue eliminado. Pero durante décadas, Andorra fue reconocida en todo el mundo por ser uno de los principales paraísos fiscales más importantes de todo el planeta. ¿Te podrás imaginar cuánto dinero estuvo escondido detrás de estas paredes durante muchísimos años? Bueno, hoy en día no es que no haya mucho dinero, lo sigue habiendo y por montones. Lo que pasa que en la actualidad, las cuentas bancarias en este país ya no son un secreto. Sin embargo, estoy muy seguro que los multimillonarios y las personas que no tengan mucho dinero bien habido, seguramente tendrán amigos en este país que les permitan tener cuentas en bancos como este. ¿Conoces tú algún grupo o alguna persona que tendrá contactos en este país y que justamente les permitan tener su dinero acá guardado detrás de las bóvedas, por ejemplo, el And Bank? El debate sobre el dinero de todas partes del mundo que reposa detrás de estas bóvedas, como por ejemplo el de este famosísimo banco, sin duda alguna dará mucha tela de qué cortar. Así que bueno, como yo no soy experto en este tema, ni tampoco quiero serlo, vamos a seguir recorriendo las calles de este increíble país. Fue hasta el 1 de enero de 2017 que Andorra garantizó el secreto bancario a ciudadanos de todas partes del mundo. Esto significaba que cualquier persona u organización podía abrir cuentas en los bancos de este país sin temor a que las instituciones financieras revelaran sus nombres, ni mucho menos los montos depositados. Muy poco se sabe las razones por las cuales esta política se terminó. Y a pesar de que hice una pequeña investigación, así como era un secreto el dinero en ese país, parece que la razón de por qué dejó de serlo también terminó siendo un secreto. Encontré una montañita acá en un parquecito infantil en el centro de la ciudad porque desde aquí quiero mostrarte dos cosas que seguramente te van a impresionar mucho. Fíjate, a muy pocos pasos del edificio que te acabo de mostrar, la sede principal del Ant Bank, podemos ver esta estructura que rompe sin duda alguna con toda la arquitectura de este país. Y es que ese edificio que parece sacado de Narnia, de Frozen o de cualquier otra película congelada es nada más y nada menos que el Centro Termolúdico Caldea. Debajo de esa estructura de cristal se encuentran múltiples piscinas, jacuzzis y spa para todas las personas que quieran venir a escapar del frío y se quieran meter allí para relajarse en esas aguas bien cálidas y poder desconectarse de lo que pudiera ser un clima gélido invernal. Obviamente, como te podrás imaginar, es un centro privado y que en esta visita tan solamente te mostraré algunas imágenes que bajé de YouTube y de Internet. Evidentemente, para que puedas disfrutar de las cálidas aguas y de la relajación sin límites, tienes que pagar una entrada cuyo costo te lo estoy dejando aquí en pantalla. Pero si lo que tú estás buscando en Andorra no es precisamente relajarte y quieres establecerte en este país, mira lo que se encuentran detrás de nosotros. Todos esos edificios residenciales que están en plena construcción y que muy pronto serán inaugurados para personas que vengan a buscar apartamentos de lujo. Y como te lo dicen, todos esos carteles podrás tocar el cielo desde el centro de la ciudad. Mira todas esas mansiones que se encuentran construidas allí en la montaña. ¿Cuánto costará vivir en cada una de esas mansiones? ¿Será que lo descubrimos o no los imaginamos? Lógicamente, lo primero que salta a nuestra vista son las miles de mansiones, chalets y casas que se encuentran en la falda de la montaña y que tienen vista hacia la capital. Y que por supuesto, ninguna de esas propiedades baja del millón de euros, por decir, la más económica. Sin embargo, si buscas por internet, te darás cuenta que no hay que ser necesariamente millonario para vivir en este país. Según la página de bienesraícesidealista.com, puedes encontrar apartamentos de 60 metros cuadrados desde 150 mil euros en adelante. Imaginándonos que tu sueño sea vivir aquí y que pudieras pedir un préstamo al banco, estos precios son completamente accesibles y que sin mucho esfuerzo pudieras tener una casa en Andorra. Ahora, ¿valdrá la pena venirse a vivir a este paraíso en el medio de los Montes Pirineos? Como te podrás imaginar, este interesantísimo asunto, no pude dejar de preguntárselo a personas que lo han dejado todo para vivir el sueño andorrano. Y serán ellos quienes nos den una idea de cómo es la vida en el Principado. Pero sus respuestas te las dejaré para más adelante. Porque, como te podrás imaginar, Andorra es mucho más que impuestos bajos y el país con el duty free más grande del mundo. Si lo tuyo no son necesariamente las compras, ¿qué más pudieras hacer aquí? Más allá del Shopping Mile y del Centro Termolúdico Caldea, en la propia capital no hay mucho más nada que ver ni hacer. Así que, el primer lugar que quiero que conozcas conmigo se encuentra en las afueras. Y más te vale que tengas un vehículo, porque comenzarás a subir la montaña bien pero bien arriba por una carretera que se pone bastante angosta, manejando inclusive en el borde de precipicios y con curvas bastante cerradas. Pero la atención de esta manejada bien valdrá la pena cuando llegues al tope de la montaña. Bueno, a tan solo unos 20 minutos en carretera desde la capital del país, hemos llegado a este lugar que ya... ¡Wow! Quiero mostrarte porque es que la vista es impresionante. Quiero darte la bienvenida al mirador del rock del Kerr. Así mismo se llama. Espero haberte lo dicho bien. Y bueno, estamos caminando por un sendero en el que de una vez estamos viendo unas montañas nevadas preciosas y toda esa carretera que tú puedes estar viendo ahí es la que nos trajo justo hasta este lugar. Estamos a nada más y nada menos que 1950 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, es un paisaje. Aquí tengo a mi mamá que está un poco cansada. Cansa la altura, de verdad que sí. ¿Pero cómo lo sientes? ¿En la respiración? Sí, es como en la altura, pues. Bueno, madre, yo sé que tú puedes porque es que vale la pena el final de este sendero porque las vistas que se ven desde allí... No, es que ya, ya valió la pena. Llegar aquí ya valió la pena. Pero tú puedes, vamos que tú puedes. Vamos que yo puedo, sí. Definitivamente hay que tener un poco de resistencia porque llegar hasta acá con estas subidas y bajadas y lo alto que estamos realmente influye. Pero cuánta gente feliz saliendo de este increíble mirador en el que lo que más me encanta es que es completamente gratis. Y estamos aquí en esta puntita en la que ya tú puedes ver. Estamos caminando inclusive sobre cristal. No hay que mirar hacia abajo para que no sufras de vértigo. Pero wow, creo que vale absolutamente la pena. Y hemos llegado a la puntita de este increíble lugar. Yo te sugiero que de verdad no miras hacia abajo. Aquí tenemos una estatua de un hombre que es muy valiente porque está sentado allí en el precipicio y no le teme a nada. Pero nada, uff, definitivamente vale la pena llegar hasta este momento porque la vista que podemos ver de todos los Pirineos es impresionante. Y yo voy a agarrar la cámara con bastante aplomo para que mires la vista. Wow, qué locura, ¿no? Yo no sé si es más locura la vista o definitivamente estar acá sin que te dé un poquito de nervios. Toda esa carretera que ves ahí fue la que manejamos para llegar hasta acá, hasta lo alto. Y esa población que vemos allí abajo es la que justamente se encuentra antes de llegar hasta este increíble lugar. Hasta ese punto mi mamá no pudo continuar porque el camino de tierra era realmente bastante empinado. Pero la idea de llegar hasta esa estatua y hasta el borde del mirador es tomarte una foto para dejar constancia que estuviste en el borde del precipicio y pudiste desafiar tus miedos. Los que me siguen en Instagram pudieron enterarse a través de las historias el día exacto en el que estuve grabando este video. Compartí casi en tiempo real todas las bonitas fotos que nos tomamos allí en el mirador Rob Delquer. Que por cierto, si no me sigues por allá aprovecha y hazlo ahora mismo. Encuéntrame como Muchachos, es momento de que la cosa se ponga extrema. Ya basta de la compradera, de hablar de los lugares donde viven los multimillonarios y ha llegado el tiempo de subir hasta las alturas de los Pirineos y de que la temperatura se ponga a cero grados centígrados. Hemos llegado al Funicamp del Gran Valira acá en Andorra. Ya tú muy bien sabes que este país es mundialmente reconocido por los deportes de invierno. Y a pesar de que en este momento no vinimos a esquiar ni tampoco estamos en esa temporada podemos montarnos en el teleférico en esas cabinas que nos van a llevar hasta los picos nevados de este país. Y me han dicho que la vista allá arriba es espectacular. Sin duda alguna es un plan que no puedes dejar de hacer cuando vengas para este país y ya mi mamá que está allá al fondo y yo estamos preparados. El Gran Valira es uno de los dominios esquiables más grandes de Europa con más de 14 kilómetros de pistas. Y dentro de Andorra puedes subir a los picos nevados a través de 7 accesos. En nuestro caso llegamos a la estación base de En Camp y puedes comprar tickets que no te dan acceso a esquiar pero sí para conocer la montaña y cuestan 14 euros por persona. Madre, estamos listos para montarnos en las cabinas y tenemos un funicular para nosotros solos. Sí, estamos listos. Vamos. Este teleférico es enorme. Yo pudiera calcular que caben como 15 o 20 personas, ¿verdad? Y nosotros estamos solos en este teleférico. Así es, lo que pasa es que no estamos en temporada. Yo supongo que para la época de diciembre y enero esto se debe poner full de gente. La estación de En Camp está situada a 1,300 metros sobre el nivel del mar y el trayecto hasta la cima son aproximadamente 35 minutos. Al terminar, habrás ascendido a más de 2,500 metros sobre el nivel del mar y habrás pasado de una temperatura promedio de 15 grados centígrados hasta llegar casi al punto de congelación. Bueno, exactamente media hora duró el trayecto desde la base hasta este momento y, madre, bienvenida a la nieve. Sí, señor. ¿Será que puedo agarrar nieve? Mira, bueno, dale. Adelante. A ver, ¿qué tan frío está? ¿No está tan frío? No. ¿No hacen cero grados como me lo imaginé? Es resbaloso. Bueno, madre, ¿tus primeras impresiones acá en la nieve por primera vez? Sí, señor. Y muy resbaloso el piso. Hay que tener muchísimo cuidado, pero la belleza indescriptible. De verdad que sí. Tuvimos que pasar la parte nevada bastante rápido porque una caída aquí, un resbalón, creo que sería bastante peligroso. Pero cuando creías que lo habías visto todo, mi mano cabe todavía del asombro. Estamos acá en esta especie de restaurante que tiene un balcón enorme a esta vista que ya te quiero mostrar. ¡Guau! ¡Qué locura! Los Pirineos extienden inclusive hasta el infinito. Esto es montañas y montañas y montañas donde podemos ver muchísimas pistas de esquí. De hecho, toda esta nieve que estás pudiendo ver aquí se nota que está bastante acumulada. Se ve inclusive un poquito marrón. Pero los puntos que se ven, que ruedan, son personas como que van por los caminitos limpios. Exactamente. Fíjate, las pistas se ven más blancas que el resto de la nieve. Y literalmente este campo que se llama Gran Valira no tiene límites. O bueno, digamos que si lo tiene, no se puede ver. Por los momentos nosotros que no hemos venido lógicamente ni a esquiar ni a patinar, sería divertidísimo ver a mi mamá montada en esos esquí. Pero creo que por ahora no sucederá. El plan es almorzar acá. No hemos chequeado el restaurante. Y por supuesto, sería como dicen los españoles, una pasada sentarnos acá frente a la nieve en este balcón, en una vista que sin duda alguna no tiene desperdicio. Y yo siento que por 14 euros, venir a este lugar mágico vale la pena completamente. Mira, y más te vale que no sufras de vértigo porque literalmente esta parte está suspendida sobre el aire. Y literalmente puedes verte flotando sobre esta increíble montaña. Qué lindo se ve todo esto. La gente disfrutando por allí, almorzando, tomándose una caña y tomándose muchísimas fotos. Bueno, como te puedes imaginar, almorzar acá no es muy económico, pero siento que vale la pena tan solamente llegar hasta este almuerzo en el tope de los Pirineos. Sin embargo, como te pudiste haber dado cuenta, ahí en los menús, el más caro cuesta 24 euros, pero hay una opción económica, que es el menú del día en el cual puedes escoger como un contorno principal, como bacalao, patatas y brócolis. Exactamente. Los refrescos no están incluidos, así que cada una de estas latas cuesta 3 euros para un gran total de este almuerzo para dos personas de 19 euros. Está bien. Pagable. Está pagable. Así que bueno, madre, aquí en este almuerzo, en el tope de la nieve en los Pirineos, buen provecho, ¿verdad? Gracias. Aunque no vengas a esquiar, este plan es maravilloso porque provoca pasar aquí todo el día, bien sea comiendo o viendo a la gente patinando y esquiando. Es una experiencia única. E inclusive, madre, ¿qué tal la primera vez aquí en la nieve? Bueno, toqué la nieve por primera vez y ya eso, ya ser la primera vez es fabuloso. Así es. Sí. Y bueno, por supuesto, es un lugar increíble para tomarte muchísimas fotos, que por cierto, ya las he colocado en nuestro Instagram. Sígueme, arroba Oscar Alejandro, arroba Nancy Martinez 6. Nancy Martinez 6. Ahí vas a poder seguirnos, ver en tiempo real donde estoy a través de mis historias y por supuesto, darle like a estas increíbles fotos que nos tomamos mientras estuvimos acá de paso en Gran Valera. No cabe duda que Andorra es una nación bellísima que vale la pena conocer, bien sea por sus atractivos turísticos, por ser el duty free más grande del mundo que te permite volverte loco comprando o por los beneficios tributarios que están haciendo que multimillonarios de todas partes del mundo decidan venirse a mudar para acá. Ahora, justamente hemos llegado al meollo del asunto. Después de haber recorrido todo el país y estar bien claros de cómo es, realmente valdrá la pena mudarse para acá, cambiar todo tu estilo de vida, alejarte de amigos y familiares solo por ahorrarte mucho dinero en impuestos. Se lo pregunté a varios latinos que me encontré durante la grabación de este video y estas fueron sus conclusiones. ¿Desde hace cuánto tiempo vivís en Andorra? Dos años y medio más o menos. Sí, llevo trabajando por la temporada de invierno, ya está mi cuarta temporada que vengo, es decir, vengo a Andorra, vuelvo a Chile o a algún otro país, pero ahora la idea es quedarse. Yo voy a cumplir cinco años en noviembre. ¿Y tú? Y yo llevo dos años y cuatro meses. Y aquí llevo hace tres años aproximadamente. Me mudé por Andorra porque vine al principio por temporada, muchos chicos vienen hace temporada de invierno, temporada de esquí, se me dio la oportunidad de quedarme y bueno, aquí estoy. Ok, y realmente se gana bastante bien. ¿Cuánto te haces mensual acá en Andorra para que vengas desde Chile hasta acá para trabajar? Claro, el sueldo mínimo acá, aproximadamente, va en los mil euros. Me comentaron amigos que se vivía muy bien, que es el trabajo se pagaba bien, la vida bien también en seguridad, se está mucho más tranquilo y la verdad que sí. ¿Por qué Andorra y no España, por ejemplo? Porque nos facilita, al tener experiencia laboral comprobable en Argentina, no es más fácil encontrar trabajo aquí, nos dan la residencia y el permiso laboral, que en España si no tenías ciudadanía española, no te la dan. Yo me vine porque mi hermano vivía aquí y bueno, me vine en plan vacaciones y me terminé quedando. Me gusta mucho, la seguridad se vive bien, pero se queda corta también. Se queda corta. ¿En qué sentido se queda corta? En el sentido que esto es como un pueblo grande. Nunca viví en otro lado más que en Argentina. A comparado de Argentina, sí, 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 se gana un poquito mejor, digamos. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Andorra? La tranquilidad, la seguridad, es bastante lindo, digamos, es un lugar tranquilo, seguro y está cerca de todo, digamos, si te gusta viajar, está cerca de todo. ¿No sientes que es un lugar muy apartado del resto del mundo? O sea, para salir solamente es en autobús, la ciudad más cerca es Barcelona. A que le gusta la playa, a mí que me gusta más la playa, sí, está un poquito, bueno, tampoco es que está muy lejos la playa, pero está entre medio de las montañas, pero no, se agradece, se respira mucho mejor, está más tranquilo. Bajá a Barcelona y volvés a la ciudad, al ruido, a la gente, al tránsito y volvés de vuelta aquí y decís nada, es un lujo. ¿Y qué es lo que más te gusta de este país? La seguridad. Acá uno puede salir a las 5 de la mañana, a la hora que sea, con el último celular, lo que sea, todo el dinero que tenga y no le va a pasar nada. Lo único que puede pasar es encontrarse un borracho en la calle, pero como en todos lados. Yo creo que la seguridad, 100%. Salir a la hora que quiera a la calle, a cualquier hora, a 2 de la mañana, a 10 de la noche, a 3 de la tarde y que nunca sabes que nunca te va a pasar nada. Eso es lo mejor. ¿Y se gana bien al menos? Bueno, en relación a España, claro que se gana bien, pero si lo comparas con los gastos que tienes de piso y cosas, pues se queda corto también. los gastos de piso son muy caros y el sueldo tampoco es que es muy grande. A lo mejor la diferencia son 200 euros más que en España, pero todo es mucho más caro. Oye, ¿les gustaría quedarse y vivir aquí por toda su vida? No. No. ¿Por qué no? No. Porque eso es demasiado aburrido para mí. Es muy pequeño, o sea, mira, sales siempre a los mismos bares, te encuentras siempre a las mismas personas. Depende de lo que busques. También hay chicos que, yo que sé, se dedican a, a cripto, a cosas así, que aquí es donde se da. Y bueno, tú ves que hay muchos jóvenes de mi edad que yo conozco que están aquí y vale, para ellos funciona. Pero para otras personas que quizás quieren ir un poco más allá, vivir en ciudades, exacto, cosas así, pues Andorra es muy pequeño. Para el mundo real y para emprender, Andorra no es. Ha caído la noche y me encanta porque ahora es que queda vida nocturna acá en el bulevar principal de la ciudad de Andorra, La Vieja. Todavía algunas tiendas continúan abiertas, la mayoría cierra de 9 a 10. Sin embargo, hay muchísimos restaurantes para que te vengas a tomar un traguito, comerte una tapita y, por supuesto, para que apenas comiences a calentar la noche porque estoy seguro que acá se la pasa muy, pero muy bien. Sin embargo, sí puedo notar que la mayoría de las personas que están caminando se nota que son turistas, se nota que son personas que están conociendo porque no sé por qué me da la impresión que las personas que realmente viven acá no escogen este lugar para venir a pasarla bien. Sin duda alguna, este lugar se siente sumamente turístico y las personas locales tendrán sus bares completamente secretos para poder disfrutar. ¡Wow! Y estamos llegando a esta parte de la placita donde las letras de Andorra se han iluminado para que la gente venga a tomarse bonitas fotos. Ahora, estoy seguro que tú te estarás preguntando, bueno, Oscar, y después de hacernos este recorrido por este país lleno de multimillonarios, ¿consideras realmente que es una buena opción para venirse a vivir? Créeme que en eso he estado pensando durante todo este recorrido y déjame decirte que si vienes de turista, este es un lugar maravilloso para venir a conocer, para pasear, sobre todo en invierno cuando este lugar es líder a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con los deportes como el snowboarding, como el esquí, es maravilloso. No quiero imaginarme cuando caiga nieve, esto debe verse bellísimo. Sin embargo, quiero confesarte que realmente el principal atractivo turístico para venir para acá es el tema de las compras sin impuestos. Quiero confesarte que aproveché los descuentos de estas tiendas y créeme, realmente vale muchísimo la pena. La mayoría de las cosas cuestan más baratas incluso que en Estados Unidos. Ahora, el tema que realmente vinimos a analizar. ¿Valdrá la pena mudarse para este país por ahorrarse un montón de impuestos? Yo considero que esta decisión podría ser conveniente para aquellas personas realmente multimillonarias, magnates, capos, que realmente les sobre el dinero o que cuando vayan a pagar los impuestos de hacienda o de tributo a otros países de verdad se ahorren mucho, mucho, mucho dinero porque analizándolo muy bien, estar aquí yo me siento que estoy como aislado del planeta. Si para poder llegar al aeropuerto más rápido tengo que pasar más de dos horas y media manejando, bueno, sin duda alguna un multimillonario le podría pagar a un chofer o en el mejor de los casos abordar uno de estos vuelos en helicópteros que salen desde aquí hasta Barcelona y que a ti no te cueste absolutamente nada porque eres de verdad multimillonario y de verdad que con el dinero que te estás ahorrando en impuestos eso de pagar un helicóptero no te cueste absolutamente nada porque no sé comparándolo aquí conmigo que soy una persona que le encanta viajar y conocer otras partes del mundo y que le encanta estar montándose en un avión no veo como muy conveniente el asunto de venirse a vivir a Andorra tendrías que ser un youtuber como Auronplay yo prefiero pagar impuestos y vivir en una ciudad como Miami que es donde realmente vivo o como Nueva York o como cualquier otra ciudad de Latinoamérica o por ejemplo Madrid pero considero en mi caso particular que Andorra no es para mí para vivir siento que estarías como aislado del mundo y yo quiero saber tu opinión ¿te gustaría venirte a vivir a Andorra tan solamente por ahorrar mucho 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 dinero? estoy seguro que las opiniones estarán bastante interesantes y desde aquí desde el centro de Andorra la vieja en el medio de los Pirineos yo te quiero decir que soy Oscar Alejandro y que será hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!